Creo que ese partido va a ser el equipo que trata de anotar primero, creo que va a ser un partido bastante atractivo, la diferencia es un punto, pero igual nosotros no queremos soltar la punta y vamos a ir por ese partido. A los 12 costados ha sido un torneo muy irregular para Zapriza, la Jolencia y el mismo Herediano. Sí, no, ha sido un torneo bastante difícil, por ahí como decía ahora una colega suya, ahora los partidos se ponen un poco más difíciles, ahora nadie quiere regalar puntos, creo que Zapriza no va a querer regalar ningún punto acá, igual nosotros, entonces creo que va a ser un partido bastante bueno. ¿Espera un partido de tú a tú o espera un Zapriza cauto esperando el error de ustedes? No, la verdad, quiero pensar que va a ser un partido de tú a tú, en realidad no sé qué propuesta va a traer Zapriza. Pero en Alagüedra los últimos partidos no ha venido a jugar de tú a tú, ¿ha esperado el error de ustedes para golpearlos? Sí, yo creo que en realidad ha sido la constancia de casi todos los equipos, la mayoría de equipos juegan al error de nosotros, porque la diferencia es que nosotros a veces jugamos mejor o dicen que jugamos mejor, pues somos mejores de visitas porque los equipos llegan y se nos abren igual, tienen que jugar de tú a tú, entonces ahí es donde se nota un poco la diferencia. Con esa victoria prácticamente ustedes están invitando a la gente al estadio, a estadio lleno, un clásico que juega en primer lugar. Sí, no, invitar a la gente que va a ser un gran espectáculo, sabemos que los clásicos son a muerte como dice uno y invitar a la gente a que venga a apoyar al equipo.